Mi gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Rage Room, ¿vale? Estamos hoy en el circuito de Mon Panorama, estamos en la montaña y hoy os voy a traer una cosa que me parece que no habéis visto nunca. Me parece que esto que vais a ver hoy, los que no hayáis visto Rage Room, esto no lo habéis visto todavía. Así que os lo voy a enseñar un momentito y ahora vamos con la carrera, ¿vale? Aquí tenemos un coche que se llama, en el juego se llama Hill Climb, o sea, es como un coche de Pikes Peak, ¿vale? De subida de montaña. ¿Qué pasa? Que este coche pues no tiene un motor normal. Este coche obviamente en la realidad no existe, pero como veis parece mucho un BMW, ¿vale? Se parece mucho un BMW, pero lleva un motor de F1, lleva un V10, ¿vale? Porque mirad como suena esto. Yo creo que ese motor, este sonido, yo creo que es inconfundible, ¿no, chavales? Así que con esto es con lo que vamos a correr hoy, yo no digo nada. Y esto corre una barbaridad. Gira muy bien, es un coche encima fácil de llevar, así que no sé, y es un coche que es gratis en el juego, ¿vale? De principio lo tiene, nada más descargarlo es un coche que en el contenido inicial del juego lo puedes utilizar, así que esto es una locura, gente. Vamos a la carrera ya, vamos al lío. Pues nada, chavales, ya estamos por aquí. Salimos último, activamos el Launch Control para salir a tope y en cuanto dé el verde lo saltamos. Ahí está. Buena salida. Me hemos puesto octavo, ¿eh? Y me cargo a uno, claro, claro. He frenado en otro circuito diferente. He empezado con la cámara en tercera persona, no me he enterado tiquiera, y freno en... Bueno, no estaba en lo que tenía que estar, básicamente. ¿Por qué corro tanto? ¿Por qué corre mi coche tanto? Pregunto. ¿Por qué mi coche corre tanto? No entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, ahí estamos octavo, ya está. ¿Qué voy a hacer? Vaya fallo, tío, al principio, hermano. He empezado ahí en tercera persona, cuando quería correr con esta cámara. No sé qué me ha pasado al principio, ¿eh? Se me ha ido completamente. Este hombre ha tenido un fallo aquí, y esto es muy arriesgado, pero lo voy a intentar. Vale, lo hemos hecho. De milagro, ¿eh? De milagro, pero lo hemos hecho. Uf, no sabéis cómo va este proceso, chavales. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Lo hago en tercera porque en segundo el cabrón, pues se enrosca. Claro, se enrosca como es normal, con un V10, imagínate. Venga, vamos, a ver si pillamos a los delante. Estoy séptimo ahora mismo, delante tengo a Pointe-Out. Buena frenada. A ver si pelean delante un poco, ¿no? Son 15 minutos de carrera, estamos en la primera vuelta, así que queda mucha carrera todavía, ¿eh? Aquí se han tocado, creo. Ah, mira, hostia. Si es... Si es... Y punto Saxo. Yo creo que... Ese no puede ser otro que Saxo Gaming, me parece a mí, ¿no? El todo primero. Y hago Saxo, yo creo que sí, que es él, ¿eh? Yo creo que es él. Pero bueno, y hago... Pero bueno. No sería yo que estaba usted por aquí. Venga, ya estamos llegando aquí, ¿eh? Meter cuarta ahí es un fallo, porque el Cose se va recto acelerando. Tengo que hacerlo en tercera, tío. Qué guapada la combinación esta, hermano. Circuito y Cose, ¿eh? Locura. Locura del circuito y locura de Cose. O sea, el Cose está a la altura del circuito y el circuito a la altura del Cose. Es de locura. El que tengo delante tiene varios problemas, ¿eh? Se va chocando con todos los muros. Bueno, ¿y el de delante qué? Uy, qué arriesgado. Eso no. Pues le ha salido. Arriesgado, pero le ha salido, ¿eh? Vaya, vaya. Vale, a ver dónde freno yo ahora. Vale, ha salido bien, ¿eh? Ha salido bien para la recta. Todo bien estoy acordando del pobre al que le di el toggle en la primera curva, tío. Madre mía como que me fue la olla. Hola, existo. ¿Qué te parece que estoy aquí, no? Pues te voy a adelantar, crack. Te voy a adelantar. Aunque no te entre en la cabeza de que yo estoy vivo y de que existo, te voy a adelantar igual. Así que hasta luego. Vámonos. Vamos a ver el siguiente. Venga, vamos. Muy guapo este cosi, tío. Ufa, vaya locura. Es fácil de llevar también. Aparte de que es una bestia de cosi, es muy fácil de llevar también. Ahora hacemos esto en tercera. Esto es, en tercera no se va largo, tío. En tercera no se va recto. Ufa, como me gusta. Estoy disfrutando como un puto niño, ¿eh? Como un puto enano estoy disfrutando ahora mismo, ¿eh? Ya os lo digo. Eso he tenido que levantar tela ahí, ¿eh? Cuidado con los dos de delante que puede haber problema ahí, ¿eh? Quinto y cuarto. Uy, cuidado. ¡Eh! Se me hallo del culo ahí, tío. Por meter segunda, me parece a mí, ¿eh? Ahí no hay que meter segunda nunca, tío. ¿Lo pillaré a este? No creo, ¿verdad? A ver, este es el otro cosi, el que tengo delante. Está este que se parece a la BMW y el de delante se parece a un Mercedes. Pero parece que no, parece que corre bastante este también, ¿eh? No sé cuál es el que irá mejor de los dos, pero bueno. Los tres primeros son Mercedes. Uf, qué buena, tío. Qué cosa hace esta curva en tercera, las hace perfectas, tío. Buenísima. Vale, hombre, cubriendo ahora. Claro, que me das rebufo y no pillas rebufo tú del otro. Uy, vaya por fuerte, ¿qué voy a hacer? Espérate que este viene el 2x1. 2x1, 2x1. 2x1 en Aliexpress, en Carrefour, donde queráis. Pero estos 2x1 en todas las tiendas. Vale, vale, vale. Menos mal que he ido largo. Menos mal que he ido largo, máquina. Madre mía. Menos mal que he ido largo. Y aún así me ha dado, así que imagínate. Si no me voy largo, vamos. Estoy trompeado ahora mismo. Venga, va, ahora sí he hecho bien esta curva. Venga, es el momento de apretar ahora, ¿eh? Aunque apretar esto puede ser que te mate tranquilamente, pero bueno. ¿Ve? De milagro no me ha matado. El detrás me imagino que me atacará ahora. No sé si llegará o no, pero puede que llegue. No sé yo. Está un pelín lejos, ¿no? Parece. No, pero está, está en distancia, ¿eh? Me puede atacar ahora. No, no ataca. No ataca porque he frenado bien, básicamente. Vale. 55 acabo de hacer, loco. Madre mía. Buenísima, venga, va. Estamos rodando rápido, ¿eh? Vámosle, eso fue el más rápido ahora mismo en pista. Con 54. 55, perdón. Lo que me tiene preocupado es el de atrás, ¿eh? Que ese sí me aguanta el ritmo, ¿eh? Vamos. 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 Qué buena, tío. Qué buena, tío. A ver si puedo mover la recta con este hombre. He salido un pelín mal, ¿eh? He salido un pelín mal y creo que no estoy en distancia, ¿eh? Para atacar. Creo que no estoy en distancia para atacar. No creo que llegue antes de la frenada. Madre mía, la serpiente. The snake. No voy a atacar porque este me va a cubrir por dentro. Vale, pues nada. Pues tú solo te adelantas. No te haces o falta nadie para que te adelante. Y ahora intentar aguantar a este. Porque ahora mismo estoy en podio, ¿eh? Ahora mismo estoy en podio y la misión ahora mismo es aguantar a este cinco minutos. Nada, me voy largo en la primera. F. F. F gordísima. Ah, nada. Lo tiene, lo tiene él. Lo tiene él de sobra, vamos. De sobra. Aunque vaya por fuera, lo tiene. Y espérate al de atrás, ¿eh? No, el de atrás no lo tiene. El de atrás no lo tiene. Vale, pues estoy cuarto. Pero no pasa nada. Puedo aguantar aquí, ¿eh? No te mates. Uf. Se le ha ido el coso del culo en la subida, ¿eh? Se le ha ido el coso del culo ahí subiendo y por poco se mata, ¿eh? Venga, va. Venga, va. A ver si está lo que distancia es la recta, ¿no? Vale, lo hemos hecho bien en la bajada. Vale, estoy en distancia, perfecto. Estoy en distancia, ¿eh? Nada, lo voy a adelantar seguro, vamos. Bueno, espérate, ¿eh? Pero no hay mucha diferencia de velocidad, ¿eh? Anda, pásate de frenada. Madre mía, la peña para defender, ¿cómo frena? Madre mía, ¿cómo frenan los caballeros aquí para defender? Ahí está, ya está. Ya no defiendes más. Ya no defiendes más. Ya no defiendes más, me parece a mí. No. Ya por ahí no, máquina. Por ahí ya me parece a mí que va a estar bastante complicado y por poco se mata, ¿eh? Por poco se mata, ojo que está ahora rebufo con el Mercedes. Uah, me fui largo. No, no. Guay, el de atrás. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Que me podías haber matado, muchacho. De milagro, ¿sabes? Lo he visto venir por el espejo. Con lo bien que controla este tío. Con lo bien que ha hecho los paralelos conmigo y demás. Que después sepa hacer frenada tanto, tío. Es claro, ¿no? Uy, golpe de remo, ¿no? Golpe de muro se llama. Bueno, qué carrera más loca, hermano. Qué locura de circuito y de cose, ¿eh? Como pierdas la concentración en un segundo estás muerto, ¿eh? Ya lo digo. Uy, el de adelante, ¿qué le ha pasado? El de adelante como que está muy cerca, ¿no? ¿Estaba tan cerca antes? No recuerdo yo que estuviera tan cerca, ¿no, tío? El de atrás lleva rebuffo otra vez, ¿eh? No me gusta. Puedo frenar más tarde, loco. Puedo frenar más tarde todavía, ¿eh? Entramos en la última vuelta, me parece a mí. Y no me gusta tener al de atrás tan pegado, ¿eh? Venga, va. A ver si lo mantenemos a raya y si marco la vuelta rápida en la última vuelta ya... Eh... Me corono ya, ¿eh? Me corono. Buenísima. A lo de atrás lo estoy manteniendo a raya ahora mismo, ¿eh? ¡Qué buena! Esto es de loco como anda, tío. Esto es una locura, chavales. No hagáis esto en caza, ¿eh? No hagáis esto en caza, madre mía. ¡Qué buena! ¡Cómo me gusta! Yo que llegamos casi al segundo, ¿eh? Que casi llegamos al segundo, chavales. ¡Madre mía! Y le he sacado un segundo punto dos al de atrás, ¿eh? Hemos volado en esta vuelta, ¿eh? En esta vuelta hemos volado, pero bien. ¡Qué buena, tío! Vamos a quedar tercero, pero de milagro. No hay chavales una vuelta más y me como a este, ¿eh? Una vuelta más y me como a este señor, ¿eh? Una vueltecilla más y a este señor me lo comía, ¿eh? De todas maneras... ¡Ay, que queda una vuelta más! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, esperadé! Venga más, ¿eh? Con sangre fría, tranquilo ahora, ¿eh? En el que sea la última vuelta no hay que ponerte nervioso. Hay que relajarte un poco. Y... Y saber también dónde tirar el coche, ¿no? Y ir a lo loco. Por cierto, acabas un 49, ¿verdad? 49.8, madre mía. No, no. Ahora no es el momento de hacer eso, ¿eh? Vale, ok. Me parece perfecto. Me parece perfecto. He calculado la carrera. Me cago en la madre que me parió que me he quedado sin gasolina, tío. La madre que me parió que he calculado mal la gasolina, tío. He calculado mal el combustible, hermano. No se puede ser más inútil, loco. No se puede ser más inútil. Y encima casi, casi... Llego a adelantar al segundo, tío. Y el coche ya no va. El coche ya no va. Menos mal que no viene nadie por detrás. O sea, me estoy intentando quitar del medio, pero... Es que, claro. Aquí en la montaña, ¿cómo te quitas del medio? ¡Ay, qué fallo, tío! Pues nada, chavales. Salgo al taller y ya está, tío. Vaya F, loco, más grande. Todo el mundo quiero que en el chat ponga... Que en los comentarios me dejéis una F bastante grande. F así de las mías. ¿Vale? Así que nada, gente. Os dejo esto por aquí, ¿vale? Os dejo por aquí este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado igual que yo, aunque no haya llegado a la meta. Pero es una locura igualmente, ¿eh? Así que nada, chavales. Os quiero un montón. En el siguiente vídeo nos vemos. Y nada, apoyar el vídeo y darle a like y demás. Y comentar qué pasa hasta el vídeo. Y nos vemos en el siguiente, gente. Un abrazo. Hasta luego, gente. Un abrazo.